La información del día está en 13 Max Noticias. Un equipo de periodistas con trayectoria y experiencia le acerca los hechos, las voces y las imágenes de los protagonistas que son noticia. De lunes a viernes, cuatro ediciones diarias. A las 7, 13, 16 y 20 horas. Y los domingos, anticipando la semana, a partir de las 8 de la mañana, una hora con la mejor información local, nacional e internacional. Todo por la pantalla de 13 Max Televisión, porque usted merece estar informado. 13 Max Noticias.